Chicos, estoy muy emocionado porque el día de hoy se acaba de actualizar la tienda y acaba de llegar una nueva skin de una colaboración, más concretamente del universo de los Jóvenes Titanes. Bueno, los Jóvenes Titanes pertenecen al universo de DC, pero bueno, acaba de llegar la skin de Starfire, un personaje que seguramente muchos conocerán y que pues básicamente creo que se terminó volviendo novia o algo así de Robin. Está muy épico, vamos a ver cosa por cosa de este conjunto. Pose de Starfire. Ok, ok. Ahora, rayo de Starfire que supongo que será un pico o una a la delta. Ah, es un pico. Como que no vale mucho la pena si te soy sincero, ok, porque ya tenemos picos similares a este. Tenemos la skin de Starfire que, escucha bien, por lo visto tiene varios estilos. Cabello solar sí y cabello solar no. El cabello solar hace que le brille, por lo visto, a la bestia. Qué buen culo. Nada, no es cierto, está todo plano. Nada, no es cierto, a la bestia. Qué chido cabello, eh. Estaba malón. Y por otro lado tiene una mochila. Que no mames, güey, da miedo. La neta. Qué pedo, parece como una mosca recién nacida o algo así. No sé, no sé, está medio raro, la verdad. Y si compras todo el conjunto, que cuesta 1800 pavos, te dan esta pantalla de carga. Mamalona. Así que nueva skin de los jóvenes titanes. ¿Qué opinan sobre esto?